Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Estaba mirando una publicación que habían hecho en el Facebook y decía una persona, es que me había dado agua de calzón. Había dicho exactamente agua de trasero más bien, agua de, otra cosa que no voy a decir. Y se me hizo curioso y busqué por Google y exactamente salió esto que se me hace increíble. Dice, ¿cómo preparar agua de calzón correctamente? Porque supuestamente esto es para amarrar a un hombre, o sea, me parece impresionante. O sea, ¿será verdad o no? No sé. Ya diré mi opinión después. Si quieres amarrar a un hombre, no hay hechizo ni método más efectivo o poderoso que un agua de calzón correctamente preparada. ¿Te atreves a intentarlo? Es común escuchar que a un hombre le han dado agua de calzón cuando éste se muestra completamente enamorado, casi enloquecido por una persona, al punto de prácticamente abandonar las cosas que solía hacer con tal de estar con su pareja. No obstante, en la actualidad, dicho ritual es mucho más popular de lo que se esperaría. Y ya sea por morbo, curiosidad o intención verdadera, hay incontable número de personas en Latinoamérica poniendo en práctica el hechizo. En realidad, es muy sencillo, pero se tiene la falsa creencia de que las prendas que ya hay que utilizar deben estar usadas, sucias, valga la redundancia, lo cual es incorrecto y peligroso. Por eso el día de hoy te explicaremos cómo preparar un agua de calzón correctamente. Pero ojo, debes estar consciente de lo poderoso que es este hechizo, pues una vez que le des la pócima de amor, tu amante este estará rendido a tus pies, no podrá estar bien si no es contigo, y podemos incluso decir que no tendrá voluntad propia. Bueno, ¿cómo preparar el agua de calzón? Materiales Dos prendas íntimas limpias, pero que hayan sido usadas, una tuya y una de él. Un vaso de agua bendita, una fotografía del ser amado, una pluma. Procedimiento Introduce las dos prendas íntimas en el vaso con agua bendita. Escribe tu nombre completo y el de tu amado en el reverso de la fotografía. Coloca la fotografía debajo del vaso de agua y repite lo siguiente tres veces. Que con este calzón, tú, nombre de la persona, estarás bajo mi voz. Si duermes, me sueñas. Si despiertas, piensas en mí. Y este hechizo que te hago será para dominarte para siempre, en nombre del amor que te tengo. Pido a los seres de luz, ser felices juntos para toda la vida. Cuarto Al día siguiente, retira las prendas y mézclala con agua. Con agua de sabor para dársela a tu ser amado. Mete las prendas y la fotografía en una bolsa negra y entiérrala lo más profundo que puedas. Nota Es importante que el hechizo lo realicen a las 12 de la noche y las prendas se dejen reposar hasta el día siguiente. Si quisieras deshacer el hechizo, deberás desenterrar la bolsa negra y quemarla. Con todo y las prendas y la fotografía. Y repetir lo siguiente. Deshago todo lo que hice en nombre del amor. Ahora dejo libre a este hombre, nombre de la persona, para que tenga sus propios pensamientos. Bueno, chicos, chicas. Súper curioso. Hay cantidad de vlogs y temas al respecto. A mí me parece interesante. Me parece asqueroso. Y en opinión y en defensa de los hombres, por favor, no lo vayan a hacer. No sean cochinas. Eso para quien se intente hacer una cosa de esas. ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno. Pero bueno. Se ve de todo últimamente, ¿no? En la vida, Dios mío. ¡Dios mío! En la vida, Dios mío. ¡Dios mío!